Esto ha sido, más que la serpiente de verano, el tema del mes de agosto. Supongo que lo conoceréis porque es imposible que no lo conozcáis, al menos si estáis en España. Un chico joven, 29 años tiene, estaba en Tailandia a principios de mes, llegó allí para asistir a un festival, del Festival de la Luna Llena o algo así, en una isla pequeñita que está al norte de Koh Samui, en el Golfo de Tailandia, el Golfo de Siam, vamos. Y nada, pues fue allí con un amigo colombiano, un médico, un cirujano plástico de Colombia, con el que al parecer tenía relaciones íntimas y presuntamente, y esto es importante porque este hombre todavía no ha sido juzgado, aunque ha reconocido el crimen, le asesinó y después descuartizó el cadáver en 13 o 14 partes y las tiró, que sea un basurero, que sea un contenedor, que se invita del mar después de haber comprado un kayak. A un vendedor que había en la playa. Las razones por las que le mató, según él, son que el otro le tenía chantajeado, que vivía en una jaula de cristal y no sé qué cosas más. Bueno, se ha llevado muchísimo esto en los programas de televisión, en internet, en fin, nos han estado dando la paliza durante los últimos días, a pesar de que no deja de ser un suceso. El joven en cuestión se llama Daniel Sancho y yo, la verdad, no sabía nada de él, pero sí de su padre y de su abuelo. Su padre, Rodolfo Sancho, un buen actor, y su abuelo, Sancho Gracia, que era un actor mítico de los años 50, más tarde, 60, 70, 80, más o menos. Llegó a ser famosísimo su abuelo. Su abuelo murió hace unos años. Bueno, pues la policía tailandesa, que en esto es rapidísima, ya ha terminado la investigación. La verdad es que el otro ha cantado de plano, así que no había tantos problemas. La policía de Tailandia cierra la investigación y pide pena de muerte para Daniel Sancho por asesinato premeditado. El mundo incluso ha mandado hasta un corresponsal, un tipo llamado Lucas de la Cal, que han enviado crónicas hechas a pie de obra, fotografías, etc. Hoy era el gran día para la policía de una pequeña isla anclada en el Golfo de Tailandia, con poco más de 13.000 habitantes. En apenas 10 días han dado carpetazo al crimen más atroz al que se habían enfrentado nunca. Hubo un tiempo récord para lo que acostumbran las investigaciones policiales en este país del sudeste asiático. Pero no le faltaba detalle a la performance montada en Kofangan, que es esta islita que hay al norte de Koh Samui. Adornos florales en la habitación impoluta de la comisaría, transformada en sala de prensa. Y el supervisor del caso manda más de Bangkok, llegando al helicóptero para deleite de las cámaras. Los agentes tailandeses siempre lo han tenido bastante claro. El chef Daniel Sancho, el tal Daniel Sancho, el presunto asesino, en España se dedicaba a ser cocinero. Tenía una hamburguesería en Madrid y además trabajaba para una empresa de catering. Y hasta un canal de YouTube, en el que salía pues haciendo sus recetas y demás. Asesino y descuartizó al cirujano colombiano Edwin Arrieta de forma premeditada y después ocultó las partes del cuerpo. Por ello han confirmado que van a pedir la pena de muerte. En Tailandia existe la pena de muerte en el caso de este tipo de homicidios. Una pena de muerte que según me he podido enterar se administra mediante inyección letal. Yo al principio pensé que sería fusilamiento o orca. No, 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 no. En eso están modernizados los tailandeses. Todo formaba parte de un plan trazado por el español. Las pruebas que manejan los investigadores son abrumadoras. Por eso no han dudado en cerrar ya la investigación. A pesar de que por ley tenían hasta 84 días para preparar un buen informe con las pesquisas venatadas. Hay muchas preguntas sobre la mesa. ¿Qué desvelan los resultados de las muestras de ADN de la habitación del hotel, sangre y grasa encontrada en el desagüe, que se han cotejado con los restos del vertedero, donde aparecieron partes de las piernas, intestinos y la pelvis de Arrieta? ¿Cuál fue el móvil del crimen? ¿Pudo haber una tercera persona involucrada en el caso, como ha deslizado la defensa del acusado? ¿Cuál era la relación entre Sancho y Arrieta? Ha sido el subdirector de la Policía Real, Surachate Hakparn, bautizado por la prensa local como Big Joke, es decir, gran chiste, quien ha tomado la palabra para confirmar que el caso está cerrado y que en base a los análisis forenses se sostiene que Sancho ejecutó el asesinato él solo. Pero el detalle más importante revelado es que la víctima fue apuñalada en el pecho. La víctima tenía marcas de apuñalamiento en la parte derecha del pecho. No se puede confirmar aún si Edwin murió por la apuñalada por el golpe en la cabeza que se dio contra el lavabo tras caer al suelo o incluso al cortarle el cuello al descuartizar el cuerpo. La causa de la muerte se está investigando. No ha sido un accidente, esto es un textual, sino un asesinato premeditado porque antes de que ocurrieran los acontecimientos el asesino tenía un plan para comprar el material. Bueno, un plan que llevó a término porque hay imágenes grabadas, las que se le ven comprando. Se fue a comprarlo a una tiendecita que estaba llena de cámaras y todo eso ha quedado grabado. Un cuchillo, un sarrucho, en fin, unas bolsas de basura para ir metiendo luego las distintas partes del cuerpo de Edwin Arrieta una vez lo hubiera descuartizado. En primer lugar, tenemos la certeza por qué ha habido una confesión y un informe forense que lo confirma, remarcaba el policía. Daniel al principio dijo que había sido todo un accidente, pero luego confesó el apuñalamiento. Según el subdirector de la policía, Sancho dio negativo en un análisis de drogas que se le hizo en la comisaría. Surachate ha desvelado que se encontraron 9.000 dólares en la escena del crimen, en la caja fuerte de la habitación del hotel, y que han analizado el móvil del asesino confeso y los mensajes que se habían intercambiado con la víctima, aunque no ha querido desvelar el contenido de los mismos ante la insistencia de los periodistas sobre si se habían encontrado amenazas. Daniel ha confesado que mató a Edwin porque quería dejar la relación, respondió el policía. Por último, Surachate confirmó que se pedirá pena capital para Daniel Sancho. Es un asesinato con planificación y en estos casos se pide la pena de muerte. Sancho, de 29 años, llegó a Tailandia el lunes 31 de julio y el jueves 3 de agosto en el vertedero municipal aparecían los restos de Arrieta, que tenía en aquel momento 44 años. El plan del español descarrila cuando entre medias de esas dos fechas, el día 1 de agosto, entra a un supermercado lleno de cámaras para comprar las herramientas necesarias para desmembrar a una persona y lavar las pruebas. Y después arroja los restos de su víctima en bolsas de basura donde estaba el ticket de la compra de la tienda donde le habían pillado todas las cámaras. Según el primer testimonio del cocinero, ambos discutieron porque el colombiano quería mantener relaciones sexuales y el español, quien ya le había hablado de sus intenciones de romper la relación, se negó. Entonces, hubo un forcejeo, Sancho le lanzó un puñetazo y al caer la cabeza de Arrieta se golpeó contra el lavabo. Versión que fuera tras la revelación del apullanamiento, en el pecho que, según la policía, habría acabado confesando el propio Sancho. Desde el principio, las declaraciones del español han incurrido en contradicciones, empezando por negar en un primer momento su participación en el asesinato y poco después confesarlo ante la policía y el juez, e incluso ayudar a los agentes a reconstruir el crimen punto por punto en el hotel donde se produjo. Y además fue con ellos acompañándoles por distintos lugares de la isla. Esto hay fotografías, imágenes, vídeos que se han visto. Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Manifestó a Efe antes de ser trasladado a prisión preventiva en CosaMuy. El español también negó en una primera declaración que la víctima fuera su amante, para después reconocer que llevaban un año manteniendo relaciones sexuales esporádicas. También dijo que Arrieta le había entregado 10.000 dólares porque estaba interesado en invertir en un nuevo restaurante en Madrid. Hace unos días, varios medios españoles contaron que el médico le había regalado una tarjeta de débito y que le pasaba 25.000 euros todos los meses. Que no está nada mal. 25.000 euros es con lo que mucha gente gana en todo el año. Bueno, pues bruto, ¿eh? A este se lo pasaban neto todos los meses. Todo el escrito de la investigación pasa ahora a manos de la Fiscalía para empezar la fase oral. Sancho tiene por delante un complejo proceso judicial que se podría alargar hasta los seis meses en un país con un código penal que contempla en su artículo 288 la pena capital para casos de asesinato. Siempre que haya premeditación, lo que aquí todo indica que la ha habido. Aunque suele ser conmutada por cadena perpetua. Si es condenado por homicidio, la sentencia es de 15 a 20 años. Sancho acaba de cumplir su primera semana en prisión preventiva en la cárcel de la isla de CosaMuy. El jueves, en principio, concluirían los 10 días de aislamiento en la enfermería por el protocolo COVID. Bueno, os decía antes que no había ya restricciones en las cárceles de Tailandia. Como podéis ver, todavía las hay. Pero a petición de la defensa, las autoridades están planteando ampliar ese periodo de cuarentena por temor a una agresión en las hacinadas celdas o incluso por riesgo de suicidio. Si a Sancho le cae la perpetua la capital, será trasladado probablemente hasta la temida Klongprem, un gigantesco centro penitenciario de máxima seguridad en Bangkok, que cuenta con más de 6.000 reclusos, entre ellos cuatro españoles. El más famoso es Artur Segarra, condenado a muerte, aunque luego la pena fue conmutada por cadena perpetua por asesinar y descuartizar en 2016 al también español David Bernat. La declaración del español, en la que asegura que no había sido un crimen premeditado, pese a las evidencias, era lo que se agarraban los abogados de la familia. De la familia Sancho, claro, para rebajar la pena que dicta el juez. Además, la abogada y portavoz de la familia, Carmen Baifagó, lleva días paseándose por todos los platos de televisión, asegurando que ellos barajan la posibilidad de que el chef no actúe solo. Bien, sinceramente, al margen de la pesadez que nos han dado y que no deja de ser, obviamente, un suceso, un suceso especialmente truculento, pero un suceso, primero, si lo que el propio David Sancho ha contado, de cómo lo hizo, es cierto, es el asesino más tonto de la historia, de los asesinos. Se presenta en la isla y al día siguiente, al día 31, al día siguiente se va a una tienda llena de cámaras a comprar un cuchillo, un serrucho y unas bolsas de basura. Y queda grabado. Se vuelve, va a recoger al tal Edu Arrietta, lo mata, no sabemos cómo, si por esa pelea, porque le acuchilló antes, no tenemos ni idea. Ojo, esto lo ha confesado él, son confesiones suyas ante la policía tailandesa. Lo mata y lo descuartiza, en 14 partes, creo, y va corriendo, no tiene muy claro dónde las va a tirar. Se tiene que ir corriendo a la playa, pedir un kayak, de estos, kayak de plástico, ¿no? De estos que se pueden alquilar, pero el dueño del kayak no se lo quería alquilar y le ofrece mil dólares para comprárselo. Cacho plástico, que no sé cuánto costará eso, pero desde luego no más de 200, si es que llega. Se sube en el kayak y tira una parte, se adentra en la bahía y tira una parte de los restos ahí. Los otros nos tiran un contenedor, otros en el vertedero de la isla. Claro, los restos humanos, evidentemente, pues no pasan desapercibidos, ¿no? Estamos hablando de brazos, piernas, la propia cabeza, la cabeza la tira al mar. Intestinos, en fin, ya os he dicho, muy turbulento. La cuestión es que se deja el ticket de la tienda de abastos donde había comprado la bolsa y el sarducho y el cuchillo dentro de una de las bolsas junto con partes del cadáver. Coge y se vuelve. La cosa se queda así. Se entiende que limpia el apartamento o la habitación del hotel. Luego se va de fiesta con unas amigas a la cosa esa de la luna llena. Entonces, le localizan la familia del cirujano colombiano, que es evidentemente un cirujano plástico que le va bastante bien, pero que le es de orígenes más bien humildes. Bueno, le están buscando y tal y cual. Y a través de, creo que su hermana, a través de Instagram, localiza a Daniel Sancho y le escribe. Y el otro dice que se hacen orejas. Entonces, dice que no, pues no, sí le he visto, pero ha desaparecido. Y dice el otro, pues denúncialo. Y lo va a denunciar. Y es cuando, evidentemente, pues claro, la policía cofangán por... No estamos hablando de una gran capital, precisamente, pero los policías no son tontos. Estén donde estén. Claro, ven que aquí, que aquello hace aguas por todos los lados. Y le pillan. Y canta de plano. De plano, porque es que esto lo sabemos desde el primer día. Y lo cuenta todo, salvo alguna contradicción, no decir, pues la apuñalada, no la apuñalada, tal. Pero el resto y acompaña. Más esas fotos las hemos visto, que se le veía con la melenita, esposado, se lo iban llevando de un lado a otro. Y les va diciendo dónde está cada uno de los restos. Para que la policía, pues, coteje los ADN, etc. Las razones por las cuales este hombre hizo esto, pues las desconocemos, evidentemente. Él dice que es porque el otro, pues, le chantajeaba, etc. Bueno, le chantajeaba. Le estaba dando, al parecer, 25.000 euros al mes. Un chantaje un tanto particular. No es que le dijese, pues, o sigues conmigo o hago públicas fotos que tenemos juntos. Porque, al parecer, Daniel Sancho, pues, aparte de tener relaciones con Edwin Arrieta, también reconocido por él, había tenido relaciones con mujeres. Podríamos decir que es bisexual. Y no sé, él debía sentarle mal, que se descubriese, que se yo, que tenía relaciones con un hombre. No lo sé, lo desconozco. Eso tendrá que explicarlo él en el juicio. Evidentemente, falta todavía que se le juzgue, pero no he visto caso de, en serio, de verdad lo digo. Y yo ya os he dicho muchas veces que empecé mi carrera haciendo sucesos. Y, pues, evidentemente, conté muchos sucesos de todo tipo, incluyendo algunos asesinatos, ¿no? No he visto asesino más torpe. De verdad. Es decir, si él, y todo parece que estaba premeditado, porque se presentó en la isla con dos días de antelación. Bueno, el día antes de que el otro llegase, fue a la tienda esta, a comprar el serrucho, el cuchillo, las bolsas. En el caso de que lo hiciese premeditado, hay asesinos que hacen estas cosas con premeditación. Por las razones que sea. Porque le estaba chantajeando, porque estaba harto de él. Pues porque, no lo sé, le quería robar y hacer desaparecer ya y quitárselo de encima. Pero igual le había hecho una transferencia de dinero. Es que hay muchas cosas que todavía no se saben, ¿no? Y hasta allá no te necesito. El mal existe. Hay gente que opta por el mal, no lo olvidemos. Bien. En ese momento lo tienes que tener todo calculado. No solo que tienes un sarducho, un cuchillo y unas bolsas, sino donde vas a deshacerte del cadáver. Puedes incluso no descuartizar nada. Un asesino más listo, lo que hubiera hecho es liquidar a la otra persona y haber puesto tierra de por medio. Si este hombre asesina a Edwin Arrieta y esto a las nueve de la noche y a las diez está saliendo de la isla, porque en esa isla no tiene aeropuerto, uno se tiene que ir a Cosa Muí en un barquito, en un transbordador. En Cosa Muí ya hay un aeropuerto, a Bangkok y después a donde sea. Si no tienes vuelo a Madrid, pues a Frankfurt, a Roma o a Londres, a donde sea. Pero desapareces, pones tierra de por medio. Y que cuando encuentren el cadáver, un día, dos días más tarde, tú estés a diez mil, doce mil kilómetros de distancia a donde sea. Es la otra parte del mundo. Y que te vayan a buscar. Es decir, que eso es una posibilidad. Dices, bueno, evidentemente estamos teniendo en cuenta que este tipo eligió el mal, reconocido por él. El mal es asesinar a otra persona. Pero claro, todo a partir de ahí, todo a partir de ahí fue un despropósito. Parece el manual del perfecto del asesino más inútil. De ahí que me sorprendió, conforme me iba enterando de los detalles del caso, de cómo se puede ser tan tonto como posible. Evidentemente, espero que todo el peso de la justicia caiga sobre él. De hecho, me ha producido cierta vergüenza ver cómo en ciertas televisiones se empatizaba con él. Con alguien que ha confesado matar y descuartizar a otra persona. Empatía cero. No puedes empatizar con un asesino. ¿Qué? Un asesino confeso. Evidentemente, falsa que esto se demuestre delante de un tribunal. Pero vamos, es llamativo. Cuando menos llamativo, es normal que con todo esto que sea... Claro, también se daba cita en este tema, que es una especie de influencer. Un influencer que a mí no llegaba, porque claro, yo tengo edad de ser su padre. Pero vamos, entiendo que a la gente joven sí le llegaría. Y eso tenía todo ese mórbo de un chico así forzudo, de muy buena forma física. Y eso ha ido a más. Teniendo en cuenta que a más proviene de una dinastía de actores. Ya digo, dos muy buenos actores, su padre y su abuelo. Pero el caso este de este asesinato en Kofangan es, en serio, de los casos más torpes de asesinato que recuerdo. No es que yo siga el dedillo, la crónica de sucesos, pero vamos, el que tuvo, retuvo. Y como en su momento la tenía que hacer, siempre me gusta seguir estos temas. Y aparte, que no dejan de ser atractivos para que negarlos, como los grandes robos o los grandes asesinatos. De verdad, dicen aquí que la policía diría, no puede ser tan tonto. Es imposible que un asesino sea tan torpe, efectivamente. Ya está. Yo no sé si es que el chico vivía en otro planeta y pensaba que eso no iba a tener consecuencias. Puede tener la consecuencia que le pueden meter una inyección letal y acabar con su vida. Desde luego, lo que tiene por delante es para echarse a temblar. Porque, no sé, si ya vas con la idea de cometer un crimen, lo primero que tienes que buscar es como si vas con la idea de robar. Lo primero que tienes que buscar es leerte el código penal de cada país. Hay en Amazon Prime una serie muy buena, El sapo se llama, de uno de los mejores ladrones de guante blanco de la historia. Este trabajó mucho en España cuando le preguntan en el primer capítulo, ¿por qué te dedicaste a robar en España? Y lo mismo que dijo, porque el código penal era muy laxo en ese aspecto. Era un buen lugar. Había dinero, había donde robar y además el código penal en este aspecto era bueno. Evidentemente, si hubieran reservado la pena de muerte para los ladrones de guante blanco, el sapo nunca hubiera robado. El sapo es francés, vamos. Nunca hubiera robado nada. Ni un reloj de pulsera en España. Pero sabía que no estaba mal la ley. Eso es lo primero que te haces, es informarte. Si pretendes cometer un delito. Y él, de nuevo, confesado por él, y asesinó. Dice que no es premeditado y tal, pero no sé para qué compró entonces el sarducho y el cuchillo y las bolsas de basura, etc. En las que luego, por cierto, en esas bolsas de basura metió los restos del cuerpo. No te vas a perpetrar ese crimen a un país que, vale, sí está muy lejos de España, pero contempla la pena de muerte. En el caso, precisamente, de asesinato con premeditación. Tiene exactamente lo que todo indica que ha hecho. Vamos, tonto por triplicado. Eso es lo primero que tenía que haberse informado. Antes de nada, no sé, igual pensaba, no, allí son budistas y están con la fiesta de la luna. Van allí los jóvenes europeos a fliparse un poco. No, allí no, no se van a enterar de nada. La gente está a otras cosas. La policía es tonta. Pues no, al final resulta que la policía, bueno, en este caso tampoco le podemos dar demasiado crédito a la policía porque les han ido haciendo el caso. Los policías debían estar diciendo, bueno, no vamos a volver a tener en nuestra carrera un caso tan fácil como este, como el del español este, ¿no? Pero bueno, en fin, pues, dice, suena de fondo la marcha fúnebre. No lo sé, no sé qué está sonando ahora mismo. Porque esa música que oís vosotros yo no la oigo aquí. No tiene salida. Esto es un Mac, no es un Windows. En el Windows sí la podría oír. Yo sé que sé el volumen que tiene, vamos, la ganancia exactamente. Pero nada más. Yo no la escucho. Pero sí podría ser porque nunca la tengo metida. En fin. Bueno, pues con esto yo creo que ya queda listo la historia de Daniel Sancho que os la quería traer. Pero para haceros esta reflexión, de verdad, que me ha sorprendido. No esperaba, no esperaba. Bueno, aquí es en esta fotografía, veis, con los policías en la habitación del hotel mostrándole, haciendo la reconstrucción y colaborando. Colaborando al 100%, ¿no? De hecho, aquí hay otra, porque el mundo ya dijo que lo ha seguido mucho, ¿no? Frente en Tailandia. El plan desquiciado de Daniel Sancho tras la última Navidad juntos en Madrid. Habían estado montando a caballo en Segovia. Y aquí se les ve en un restaurante, esto creo que es en Madrid, aquí también, en Madrid, en un restaurante en diciembre del año pasado. Este es Edwin Arrieta. Y aquí está este hombre. Bueno, aquí le veis con la bolsa, de nuevo, hay cámaras por todos los lados. No tiene la policía más que tirar de ellas, ¿no? Bueno, pues al parecer lo acababa de hacer y envío un mensaje a unos amigos en Madrid diciendo, la he liado. ¿Cómo que la has liado? Acabas de asesinar a alguien. Y la has descuartizado. Ojo, de nuevo. En este caso, reconocido por él. Es una cosa, francamente, llamativa. Creo que no nos vamos a encontrar otro suceso igual, quizá nunca. Porque es imposible encontrarse una cosa tan desquiciante como esta de Daniel Sancho. Gracias. Gracias.